El papelito que el Ministro Luis Caputo le pasó ayer a través de un secretario a una diputada ultra kirchnerista como Gabriela Ceruti, yo creo que va a pasar a la historia como pasó la servilleta de Corach que demostraba la injerencia del poder político en la justicia federal. Con una diferencia, que este se fotografió. Exactamente, y que hay redes sociales que la viralizan de inmediato, con lo cual todos pudimos ver esa notita de dos líneas que decía tengo dos hijas de 11 y 13 años, no seas tan mala, y ese emoticón con una sonrisita que realmente se va a recordar como esas anécdotas, no solo las servilletas sino aquel, me quiero ir del ex ministro, ayudame con el apellido, Lorenzino, cuando le preguntaron una cosa tan difícil de cuánto era la inflación en Argentina. Una periodista extranjera. La verdad que al igual que lo de Lorenzino frente a un periodista y lo de Caputo frente a una ex periodista y hoy diputada militante, son una ingenuidad porque se creen que quedan en un ámbito cerrado y yo creo que le dejó servido en bandeja al kirchnerismo, politizar totalmente el motivo de la reunión que era que Caputo explicara el porqué del aumento de la deuda externa del sector público, especialmente en la Argentina, y también si tenía participación en una sociedad offshore. Lo de la sociedad offshore, bueno, está bien, él dio sus explicaciones, hoy hubo algo nada más en la Nación Bonet, que se olvidó de una cosa, es decir, él era administrador de esta offshore, pero ¿quién era el dueño? Y entrelaza otras sociedades donde participó Caputo que te dejan con la duda, pero en todo caso eso es una cuestión de una denuncia que el bloque peronista más opositor podría hacer ante la justicia, ante la oficina de corrupción y que se investigue por cuerda separada. Porque esto tiene que ver con la actividad de Caputo que, valga a decir, para quienes no lo conocen, es el típico exponente del yuppie de los años 90, en las épocas de alta visibilidad financiera, los que te inventan operaciones extraordinarias que a veces salen muy bien y otras muy mal, pero que, bueno, al gobierno de Mauricio Macri le es muy funcional porque el gradualismo para bajar el déficit fiscal, que a su vez es causante de la inflación, se financia con, hasta ahora, hasta que se endureció el mercado externo, con deuda externa. Y esto lo vamos a pagar todos, los actuales y los futuros argentinos. Y creo que más que el papelito, vos lo decías al comienzo del programa, más que el árbol, hay que mirar el bosque. Es cierto que el kirchnerismo dejó una deuda muy baja con respecto al Producto Bruto Interno, del orden del 15%, y que el gobierno de Macri en dos años duplicó, estamos en el 30% de PBI en números redondos. En estos dos años el gobierno tuvo que endeudarse un promedio de 25.000 millones de dólares anuales, y digo al gobierno porque es el que contrae la deuda, pero esto después lo pagamos todos, ya lo pagamos porque los intereses engrosan el déficit fiscal, que es 6,5% del PBI, y ahí sí el kirchnerismo dejó una herencia pesada que a este gobierno se le complicó por la imposibilidad política de avanzar en un recorte del gasto. Que se hace tímidamente, recae con el recorte de los subsidios, que se nos vuelven contra el bolsillo en aumentos de tarifas, pero no hay un plan a más largo plazo. Ahora, ¿cuál es el problema? El gasto, Hugo, se vota en el presupuesto nacional que aprobó buena parte de todo el oficialismo y buena parte de la oposición, y quienes votaron en contra dijeron que era poco todavía, y por eso votaron en contra. Los impuestos en la Argentina ya no se pueden aumentar, es más, hay consenso dentro y fuera del gobierno que hay que bajarlos, y la reforma tributaria que aprobaron estos mismos legisladores tiene un sendero de 5 años para que las empresas, básicamente, porque está destinada a fomentar la inversión, le empiecen a sentir en sus cuentas. Por otro lado, aunque hay metas para la emisión del Banco Central para darle pesos al tesoro, por otro lado, lo que entra por dólares del exterior, el Banco Central lo monetiza, emite porque es para pagar obligaciones en pesos de la Nación y de las provincias, muchos de los representantes que estaban ayer en esta reunión del Senado. Y la verdad que, en el fondo, es un gran ejercicio de hipocresía pedir informe por la deuda cuando, en realidad, los que estaban ahí pidiendo informe son los que incrementan la deuda, aumentan el gasto y el déficit fiscal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Después, los periodos de alto endeudamiento generan negocios de comisiones, participaciones oscuras, y la verdad que eso sería muy bueno trasplantarlo con la labor del Congreso. Pero la verdad que es tan poco creíble que ayer en esa reunión se tratara de echar luz de la deuda como que el Ministro Caputo pudiera poner una sociedad offshore a nombre de dos nenas de 13 y 11 años, como lo había denunciado la diputada Cerruti, unos días antes en Intratables y que generaron este famoso papelito con emoticom.